¿Qué fue la situación que se vivió aquí en Torremolinos con respecto a la cuestión de lluvias? ¿Y cuál ha sido el apoyo que te brindaron alguno? En mi caso perdí casi todo y lo que prometieron fue que por lo pronto iban a ser lo que eran cobijas, una despensa de colchones y ya lo electrodoméstico iba a ser después ayer efectivamente trajeron colchones, no sé la cantidad pero si este ha sido no han estado haciendo bien su trabajo porque mi propuesta era que pasaran casa por casa porque han estado dando colchones a gente que realmente no se vio afectada entonces lo que yo decía era que pasaran casa por casa para que ellos vean realmente quién sí lo ocupa en mi caso pues los dos colchones se perdieron y las niñas las he estado dejando en el suelo mis vecinas me han regalado cobijas y por como quiera ahí la voy llevando y en el caso de las despensas fueron muy pocas las que trajeron fueron 65 y la lista que ellos traían era de la sección que corresponde allá que es el circuito Pontevedra entonces esos no se vieron afectados entonces lo que yo les comentaba era que efectivamente ha estado llegando la ayuda no mucha ha llegado poca pero lamentablemente no han estado haciendo bien su trabajo porque esa ayuda se le ha estado dando a gente que no la ocupa entonces yo les decía no es necesario que vengan y que se basen en sus listas o sea mi propuesta era que pasaran casa por casa porque yo les decía no es necesario que yo les quiera mentir los invito a mi casa y a que vean el nivel y ahorita yo no estoy solicitando mira perdí el comedor tengo las sillas de plástico perdí este el sillón aquí está las dos las perdí el celular se me mojó mira el vidrio como está este entonces yo les digo yo ahorita eso es lo de menos pero lo que sí solicito pues es que los colchones más que nada pues para para las niñas y pues ya lo demás lo electrodoméstico pues ya eso poco a poco pero si lo lo básico a otra cosa mira este me salió una infección una infección mira y no hay ni una unidad médica ahorita viene un compañero de la vuelta tiene a sus niñas las dos este con vómito y diarrea ya entonces no se ha presentado ni unidad médica como ves las calles como está al día siguiente si este eso fue en la madrugada del miércoles para el jueves yo quise rescatar mi mi ropa pero de hecho el agua como venía muy pues si de caño de coladera este ya así ya no se puede quitar de la de las prendas de qué manera vinieron a apoyar el fin de semana las autoridades pues este pues que nada más de llevarse todo lo que no había este tirado y el colchón individual bueno que fue lo que yo alcancé pero yo no alcancé el colchón matrimonial entonces ahorita mi esposo y yo nos estamos quedando en el suelo este nos quedamos prácticamente sin ropa sin zapatos y pues el colchón que también ya no quiere dar el de mi esposo ya veo que tiene documentos ahí los alcanzó a rescatar o qué fueron pues si algunos si algunos si alcancé a rescatar también pero este pues seguimos esperando la ayuda allá todavía se mira en la esquina cómo está todo el lodo allá todavía allá que no han venido a este a retirarlo eso puede provocar otra inundación porque solamente está una coladerita chiquita allá y si esto todo se va a la coladera no no quiero ni imaginar que si vuelve a llover va a pasar lo mismo y ahora sí que qué vamos a hacer porque no las autoridades o el gobierno no ha respondido bien como debe de ser un saludo y o no 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 Gracias.